Manning estamos clear Al palo le puse golbel porque cuando aprieta to' la celé es friel Y mira que cojonara llego a la disco y es como Lebron llegar con to' los cabalier Manning estamos clear, los peines son clear Me ronca y te acabo temprano tu cariel Y mira que cojon el ultimo que me ronco le pete el palo en la polo Tommy Hilfiger Primero que to' mi alma baja le do' a la actitud Tú me conoces a mí no sé quién eres tú Nosotros le bajamos el piqueta lo más piquetú Si juegues que no te hablo nigga y don't fuck with you ¿Qué andas con tu jefe? Fuck this nigga tú Lo soñé cabrón esto fue un déjà vu Me saqué la pieza y el primero que arrancó a correr fue el cojonú Yo nací real pues real muero La muerte como quiera va a llegar aunque esa puta no le espero Peliculera lo obvio no lo quiero Por si van a matarme que me maten guerreando con mi guerrero Manning estamos clear, porque en to' la uso el transparente Everything real no como esta gente No pienso en pasado pienso en presente Porque siempre es lo mismo el que habla a mi jefárdamelo mami en frente Mami estamos clear Al palo le puse golbel porque cuando aprieto a to' la se le esprie el Esprie el Y mira que cojonara llegó a la disco y es como Lebron llegar con to' los cabalíes Con unas valenciagas que no se consiguen estos cabrones estos me odian y a la vez me siguen Pasé del mínimo salario y vivir de los tips A tener una casa flow en TV Crips Yeah, yeah Soy la botella que llego el NW Llego Drake con O.B.O. La pelicula real no desvío Y el rap a casa, rrr, rrr Fui el que te lo envío Las monas son de queso Swiss Tony Wayne no me enroque con Amber si ya le dio whiz Toda la retrila GZ antes de release Se viran no pasan el quiz Sin competencia me siento Lebron en el East Llego el understickera del Terra sin peace Tú eres chato, tú eres policía Tú no eres hipócrita, cabrón, tú eres la hipocresía La nueva religión soy el mesía Que vino a ser lo que ninguno hacía Manning estamos clear, clear Al palo le puse golver Porque cuando aprieto a to' la CLPL Y mira que cojonara llego a la disco Y es como Lebron llegar con to' los cabalier Vos manning estamos clear Los peines son clear Me ronca y te acabo temprano tu cariel Y mira que cojon el último que me ronco Le pete el palo en la polo Tommy Hilfiger No trate vos que no campeamos feca never It's level to this shit Es otro niveles Las putas me persiguen desde que salgo en la tele Yo persiguiendo presidentes muertos en papeles Como yo no hay dos Tengo en el 2002 Siempre Dando gracias a Dios Por el piquete que me dio Yeah Cuido que la cubana no se te despinte No campeamos feca Ustedes tienen tickets pero por los tintes Las hopas yo las embache Llámale a Cone y dené por los cachés No sobra el piquete no sobra el caché Yeah Primero que el tuyo me la chiche Yo no era así pero me embiche Vete a mentira doña a todo el piche Ja Manita más clear Everything real El campeón Si el piquete contrabando soy el Capón Yeah Si de repente se cae el papá y Donald Trump Mi bro no le baja siempre a cinco estrellas como los hoteles Que se cae en su madre todo aquel que el progreso aquel no le duele No me hablen de Rihanna Háblame de una JLo Una Natalia París Una Esperanza Gómez No me hablen de Rihanna No me hablen de Rihanna Háblame de una JLo Una Natalia París Almighty No se quien es Esperanza Gómez Pero si lo ve se lo come Yo tengo en Cali Funacone Que me baja a San Juan Para enrolar los blones A ti somos Jedi y no es Ulb y Rome Agarra mi espada y aplica jalones Que tengo un par de aplicaciones reales Que hace que mojen los maones Me tira los dos celulares Las nalgas bien rojas como populares Yo tengo en el Jeep y un par de lugares Pa' darte macetas cerca de los lunares Yo gole aquí somos pilares Me grita Maduro Flow grito de lares No quiere que pare y me pare Ella quiere que a mi se me pare Y las dos nalgas se las separen No me hables de Rihanna Ni de Carmen Lubana Háblame de esas que viajan pa' la Peggy Dubai los fines de semana Where on my baby Tu juguetito de KB Tu noviecito fronteando y usando la retro con Whitey Talk baby Chingame con la mirada Que estoy ya a punto de meterte Ponte en veinte pezuña que estoy bien bella Correte pa' romperte Dame look quiero verte Conmigo te diviertes Toda la plata que tiene metida en su cuerpo Yo soy quien le invierte Llama un culo y llegan dos Dame los points de la glow La paca en bolsa sin blow Ventillo completado como Soy el baby de la bebecita que la tiene a to' en descontrol Meme y se le moja la criqui solita entra en calor Pal carajo Rihanna Háblame de un trisón Me chingo Black China mientras se la mama en Berros Andame en el Maybach In el Derrick Rose Tu gata Totoro que subo cometa y le da repose La tengo brincando brincando como coneja de Black Boy Ella sola se graba en el nacha mientras yo le doy Demonia en la cama me vira a los ojos mientras me lo mama Chingando es tan perra que la leche ella sola se la derrama No me hables de Rihanna Háblame de una JLo Una Natalia Paris Una Esperanza Gómez No me hables de Rihanna Háblame de marihuana Mucho peso en la cubana Chingamos aunque sea de España Si acepta, si masato, le muerdo una teta En cuatro la retrato, la foto acumulo La bolsa es de uno y seis nueve con dos dedos dentro Ese culo Realty Kimban bros Solo sexo no love Me hablas de m3r chichal y j3r Pa'l quiz a recuérrse y vienen squirt No quiere lo bricante comunique haciendo el canto Le gusta el delante, háblale de amante, baila y relevante Le mata que amante, vuelvo no me parte, vuelvo no me parte De que vale que chinguemos si no va a ser peparte No me doque mas ficticio El culo es de pantalla, de vicio Es mi vicio, me envicio, me saca de quicio Me juicio, le hice del torneo en el penicio Si traga to' mi desperdicia No quiero una puta si tengo a mi perri Katy Ella quiere chingarme adentro el Bugatti Bien satis Chapea, 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 chapea La vida no es gratis Huele a Coco Chanel, pelo como Rosaline Sánchez Se viste de red y saco a casarla Como vampiro con C Pa' que le de, la miro al revés La tengo en la mira esa narca que rica se ve Rompiendo escenario Chingándome a Miley Cyrus Me dice que nadie me llega Maneques no tengo adversario Pile botella y putas Mucho humo saliendo de la hookah La puma, Mercedes y las putas me llaman Y quieren que yo la recluta Pile botella y putas Mucho humo saliendo de la hookah No ronques que chichan mejor que pedazo Si tu lo ejecutas A mi no me hablen de Rihanna Si solo le haste ni o gana A mi háblame de las que chichan Con el que ellas quieren y si les da gana No confundan nene mis panas Yo tambien use gorra plana Y son mas de 100 caserios Que dicen mi nombre y te buscan mañana Yo solo quiero que comprendas Le canto de amor pero entiendas Si el dueño se fue y no te atiende Lo voto pa' afuera y le quito la tienda Las cosas no estan como estaban En esta si no me esperabas Tu jeba lo pide, tal quien la compra Se le da lo que tu no le dabas Dímelo D-Bice, que para no vengan con esa Yo tengo la movie sin fuerza La plata champaña de la mas espesa Tu gata se envuelve y me besa Sabe que tengo la destreza De sacar la cartera y gastar Ponerla a bailar encima de la mesa No me hablen de Rihanna Háblame de una J-Lo Una Natalia Paris Una Esperanza Gómez No me hablen de Rihanna Háblame de una J-Lo Una Natalia Paris Una Esperanza Gómez Háblame de puta nueva Voy a llevarme cinco putas de la pega Se va pa'l penjaula mejor que lo mueva Todas las que me tiro quieren ser mi jeba Yo quiero una beba de esas que se atrevan Están buscando a ver quien se las lleva Yo pago todo no importa cuánto debe en diciembre Tengo que meterle cada vez que neva Me dice que a venir se va Que vino a venir si se va Pide chichar cada vez que se arreba Hasta me ofrece un culo pa' que me atreva Me le vengo en la cara se la riega Es una puta y no lo niega Me dijo que soy otro más pa' la mitad Que ya no sabe cuánto lleva Háblame de palos clavos y muchos chavos y carros Que parecen nave facial A la baby le gusta janguear Fumar, tomar y chichar Lo mío es el punto y los bloques Siempre con un culo nuevo Quiere que la cuerda encima de la paca Pa' que se tire un vide Chorey tiene un culo como Selena Por el culo la melena Cuando chichamos me disuelto es tuyo Pero ella es ajena Esto se parece una tienda Mandamos a hacer toda la prenda Diamantes de todos los colores Parecen frutifébol en la cadena Bienvenido a mi mundo Amina me detiene Y tú esto loco roncando Frontejan con lo que no tiene Yo me mantengo real, bajo radar Como se debe Y a la vez viajando chingando Gastando con mi caliña No me hablen de Rihanna Háblame de una JLo Una Natalia París Una Esperanza Gómez No me hablen de Rihanna Háblame de una JLo Una Natalia París Una Esperanza Gómez No me hablen de Rihanna Habla puta boricua cubana también colombiana Chingando tengo en la cama Tres Valentina y dos Dominicana Fuego en Punta Cana No me hablen de Rihanna Háblame de hacer Orgie en aviones De meter dos mil burros Coronar como un loco Llamar 12 putas Y estrenar la emoción Ella fuma como Rihanna Y tiene lana gas como Nicky A las seis nos fuimos a la disco Baby acabé de echarme tres piquis Tengo un R en mi falda Con las dos orejas de Mickey Ella vive la vida loca Y le partí el culo como Ricky Ja 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 Yo tengo la Joy Lan Que Joy Lan usó en las finales del 93 Yo empecé en torre Y ahora estoy con Swiffy Dos putas chingando en el jet Ante todas me pichaban y se las batí Como si yo jugara en los mes Arrodíllate mamame el bicho Y ponte en cuatro bebé que tú crees Mañana corremos y esquí en la playa Y te muerdo la narga otra vez Tengo un percocio pero sigo bebiéndome Todas estas botellas mover Chíngame bien porque si otra lo hace Ella va a chingarme como es Te compré la Ferrari, la taxi, la Coca La Carmen y la Infra Red La baby no amarra fuego Lleva mirándome toda la noche Y yo que soy un mujeriego No aguanto más, más, más Ay mami Si te mueves en la cama como la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en una habitación y es ahora Ahora, ahora Ay mami Si te mueves en la cama como la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en una habitación y es ahora Ahora, ahora Ay mami Tú y tus amigas tienen que dar la liga Cuando el bambino diga Que quiere irse a toa Y se apagó las luces Y ella me seduce Le digo que con los dientes le quito el hot pan Que vaya con las luces Aquí las cosas corren A mi manera Soy quien mando Soy quien mando Soy quien mando Yo quiero Yo quiero que te vengas bebé Cuando el bambino diga Yo quiero que te vengas bebé Cuando el tengo chingando Ay mami Y vente encima Que yo quiero irte gritando Yo quiero que te vengas bebé Cuando el tengo chingando Yo quiero que te vengas bebé Y yo quiero que te vengas bebé Y yo quiero que te vengas bebé A la cuenta de dos Tú sabes bebé Lo que aquí te toca A la cuenta de tres Déjate los zapatos Pa que veas que rico Tú termines cuatro Ay mami vente encima Que yo quiero irte gritando Yo quiero que te vengas bebé Cuando el tengo chingando Ay mami vente encima Que yo quiero irte gritando Yo quiero que te vengas bebé Cuando el tengo chingando Yo quiero que te vengas bebé Uriel Quiero que te trepes encima de mí Y te vuelvas loca gritando Yo sé bien que tú no quieres irte de aquí Aunque tu gato esté llamando Tú sabes con lo que yo ando Me encanta verte brincando Bebiendo, jodiendo y fumando Yo sé que tú no piensas en él Cuando estamos chingando Pero dime mamita y lo hacemos otra vez Ya yo me sé tú punto G Te has venido tres veces por primera vez Desde que el fruco yo te mangué No me digas que me amas Me he clavado diez mujeres en una semana Boricuas y dominicanas También colombianas, cubanas y venezolanas Cuando esta bella que ella me tira el celular De la arrebato Se prende y ella empieza a tocar Imaginándose Imaginándose como va a trepar Se Encima en mí Encima en mí Yo me miraba Pa' darte un azote No lo puedo contigo trasteo y me vengo a nombre de ese culo Quiero que te toque y que te imagine Que estoy en tu cama y contigo me vine Como aquella noche que te metí Después que fuimos al cine Ponte los Victoria Violeta pa' que con las moñas de Haze los combine Y que te la fumes Pa' que conmigo alucine Mis cabrones le tiran Pero yo soy el único que se lo pone Dentro de la cartera juguete y condones Se sabe más poses que Esperanza Gómez En Nachas no en ropa escuchando todas mis canciones Loca de que yo llegue a PR pa' que la corone Tócate tú misma Y piensa como yo te daba Como te me trepaba encima Y en el espejo me mirabas Tócate tú misma Piensa en como yo te daba Como te me trepaba encima Y en el espejo me mirabas Bebé, tú me tienes un viaje Quítate el traje Poco a poco tocaste me suave Y bésame por los pepajes Se la dejo perro con todas mis canciones Le gusta que con mi bicho yo la mojo Y conmigo se vienen en par de canciones Le gusta que en la gama yo la adoro Con la boca tremenda juguetona En blanquita rubia como Madonna Con su amiga se besa en la boca Mezcla marihuana con fresco y con mosca En la gama como una actriz Eso es lo que me tiene loco a mí Baby, ponte para mí Que tú sabes que te voy a dar de feeling Ella se maltrata con mis canciones Y se da dejo en todas las posiciones Y se da dejo en todas las posiciones Ella se maltrata con mis canciones Y se da dejo en todas las posiciones Es una bebecita flow de esas que modela Si prende un feeling y ya está sola Se consuela Me lo saca por el sipila Me arren Nutella Me encarado los condones Lo quiere acapella Esas que no creen el calma Todavía quieren el alma Es una desespera Pero pide bicho simple y si con calma Se encierra en el baño y me envía videos Cuando se dejo por whatsapp Y yo de camino a romperla Fumándome un creepy cabrón que me laza Bueno, ellos tienen que esconderse En el espejo se toca pa' verse Cuando vive sol y me meta en la casa Chingando le encantan las persas Me lo saca por el sipila Me arren Nutella Me encarado los condones Lo quiere acapella Saca el aceite de coco Dejate los tacos Y prepara el lástigo Por ahí voy a darte cástigo Empieza por el lebrático Me manda notarte vos y miéndome Provocándome, diciéndome Que avance Que esperas que no me canse Que lleva rato esperándome Cierra la ventana pa' que nadie escuche Fuma y saque a Johnny Walker del estuche A lo que yo llego y te prendo un fuego Tú sabes que es la bella que era en el juego Una palito del go Pa' que se te forme un lago Y escucha el remix con Anonymous Un lario ver yo un seta y break down El conejo malo Baby apaga tu celular Que te lo voy a poner de nuevo No te molestes en contestar Que el segundo dura más que el primero Primero Baby apaga tu celular Que te lo voy a poner de nuevo De nuevo No te molestes en contestar Que el segundo dura más que el primero Primero Brian Myers Baby porque te preocupa Si lo he roto nunca te lo chupa Vamos a hacer las 6-9 Yo quiero que cuando tú me lo mames me lo escupas Yo me vuelco contigo pa' Cucuta Conmigo tú siempre fumas pulpa Olvídate de si huele a gran puta Te la pego primero por eso él tiene la culpa Apaga el celu Yo siempre chingo con las luces prendidas No apagues la luz Tú me tienes bien bellaco Yo siempre te la envuelto tito Porque nunca estas pelu Hoy te voy a joder la salud Te voy a despeluzar Los condones contigo yo no los quiero usar Si ese cabrón se entera yo los voy a cruzar Dale ponte en 4 Yo tengo el bicho como el bate de Carlos Correa El de los astros Te gustan los botes y los chavos Como Azuleika Rivera y Andrea de Castro Empezamos a chingar a las 12 y van a ser las 4 Las percos y las moñas de pasto Mira baby yo soy el más que gasto Baby apaga tu celular Que te lo voy a poner de nuevo No te molestes en contestar Que el segundo dura más que el primero Baby apaga tu celular Porque yo te lo voy a meter de nuevo Nena baby él no se va a enterar Él no sabe llegar a donde yo te llevo Y acuéstate en la cama muñeca que vamos a hacer cositas atrevidas A veces yo la parto por medio pero ella siempre como media me mira En su popa me gusta el color huele a Coco Chanel me mata ese olor Tiene par de trucos escondidos estoy metido en lío con una menor El noviecito que ella tiene no la trabaja bien Y se supone que la mande a la casa como hago yo llena de arroñazos y chupones Pa' acabarse se presta la miga Tiene un par de satélites de enemigas Dile el bobolón ese al otro día Que se te quedó el celu sin batería Baby apaga tu celular Porque yo te lo voy a meter de nuevo Nena baby él no se va a enterar Él no sabe llegar a donde yo te llevo Siempre que esta sola me llama Solo piensa en mi cuando esta bella acá Se envuelve en el humo como yo ninguno Y como ella nadie me lo mama Me llama todas las noches cuando él la deja sola sola El feeling rola Fuma y se descontrola Siempre quiere verme y piensa en mi cuando esta sola sola Se toca a Toa Se moja a Toa Me llama todas las noches cuando él la deja sola sola El feeling rola Fuma y se descontrola Siempre quiere verme y piensa en mi cuando esta sola sola Se toca a Toa Se moja a Toa Me dice que le encanta Quedarse conmigo en la casa de encanta A todas me las espanta Quiere chingar desde que se levanta Dijo que sabía Fanta Al bajarle por la garganta Es una diabla con cara de santa Que quiere saber si Mayel hace todo lo que canta Ella no descansa El diablo bailando en un tubo Los billetes de cien caen cuando ella danza En el hotel en la suite del verdanza Después del segundo me pide venganza Mera baby avanza Enemigos que quieren matarme Quizá mañana mi alma descansa Bajando a cien por el Teodoro Me busca la escuela en el coro Pa' meterle nunca le lloro Se pasa poniendo fotos frescas en foro Sabes que no me enamoro Tengo las cuatro toro Newport no fumo Marlboro Y to' mis cubanas en oro Me llama to' las noches Cuando él la deja sola sola El fil enrola Fuma y se descontrola Siempre quiere verme Y piensa en mí cuando está sola sola Se toca to'a Se moja to'a Ella es mi bellaca Yo soy su bellaco Si él la deja sola le llego Le quito los panty y los tacos Sola se toca Se vuelve loca Si la echo afuera coge y se me enoja Me pone la boca pa' que le eche otra La gorra siempre es de Laker Te prendo el toto como si te pegara un taser Dime bebé si lo siento Aunque por tu cara parece que ni estas consciente Te sigo dando Yo nunca me tranco Yo soy la calle nunca piso en falso Tengo dos caletas no creo en los bancos Grita demonia pa' mi eso es un himno Como suena el R con el AK pistol Te cojo por pelo te jalo te tiro Mira más los ojos cuando yo te miro Entre el pacto y el link Siempre me pide refill Te meto a este bicho como si tu toto no tuviera fin Pa' ti nunca hay uno, lo tuyo y lo mío es aparte Vos te llevo y prepárate y voy a llegarle Ya me percocié Tú eres mi vicio y me juzqué Muéveme esa nalga como si no te fuera a ver otra vez Pa' ti nunca hay uno, lo tuyo y lo mío es aparte Vos te llevo y prepárate y voy a llegarle Ya me percocié Tú eres mi vicio y me juzqué Muéveme esa nalga como si no te fuera a ver otra vez Me dice al oído no pares Que lo menos que me hace falta es un break Cambiamos de pose y me pide maltrato Escuchando los temas de Weekend y Drake Cuando la vi pensé que era hecha fake Me dijo que no cometiste un mistake El cuarto rojo en las sombras de Grey Si quieres chequea la escena y la hacemos reggae Con ella me mato Me dice Montatti we putty Se puso en cuatro Yo sin pique la rompo mejor que su gato Se va tocando En lo que fumamos la jalo por peli Mientras la castigo le doy correazo con la ferra Con ella me mato Me dice Montatti we putty se puso en cuatro Yo sin pique la rompo mejor que su gato Se va tocando En lo que fumamos la jalo por peli Mientras la castigo le doy correazo con la ferra Dijeron por ahí Que le gustó la movie Que le hice pa' la cosa Que su novio no nacía Le di de Juan al parking de casa Prendí mover la terraza Con ese tipo no se venía Conmigo fueron su vida Tengo mamá dentro del carro Y la baby se lo disfruta Yo sé que su novio es un charro Y conmigo ella es tremenda puta Conmigo no pierde el caché Aunque traga se toca la vela La fama me busca y no me deja piel Le meto de frente y la viro al revés En el chalet 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 La fama es mi bicho La toco un día y se vino En el chalet 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 Lo hicimos en la puta que pego Rompimos el piso En el chalet En el chalet Vamos a hacerlo dentro del carro Y biche al hotel Que después que te metes dentro En la Mercedes Te meto dentro del chalet Tú no eres la única Son unas pales Te meto en los piernas A chingar en el chalet Desayunamos a González Tu novio me ve Y hace el maniqui chalen El imparece o well Yo me tanto en ven Y me como el servica recheche Tu novio a la verse Al chino le da perch Ando con BF Casando flotes perch Ese toto me uquea La luz se lepa Cuando el bicho entre tú lo vea La fase me cambia la luz Y a mi muñeco solo se introduce Siempre sin condones Se me encojona Si le apago las luces Tiene fantasías De cuando le meta Agarrarme por pelo Carajo tu bebo Cuando él se vaya Rompemos butacas Y el piso de nuevo Tiene una minifuela Cortas de esas de ballet Treinta tarjetas de banco Distintas que tengo Adentro en la wallet En casa hay un guest Si preguntan Putas quiero tres Putas quiero tres Cuatro, cinco, seis Y un x6 Pa piquetearlo en condado Después de las seis La vista el mal rojo Yo tengo una puta Que viene vestida de rojo El diablo en su ojo La dejo hacerme brujería Y después me despojo Yo vivo en trisones Vivo un grande fausto Pero sin misiones Ve y dile a Victoria que cante Porque sin querer me perdí en sus lociones Que le apriete la nalga Le muerda la teta Y le mire la cara Y aunque ella mueve Que la ponga en cuatro Que ella está venida Pero que conmigo Quiere venirse otra vez Que te depure Que chingamos después Que había pasado un mal día Pero que conmigo Se quito el estrés Se quito el estrés La comida Te llevo el chale La pasamos como dos Aquí nadie no ve Tengo tu buy a kuzzi Pa que te puedas mover A tu novio cuéntale Cómo te lo voy a poner El chale El chale La fama es mi bicho, le toco un día y se vino El chalet, el chalet El chalet Lo hicimos la puta, que pego, rompimos el piso El chalet, el chalet Tengo una fábrica de pastillas blancas, chinitas, azules, amarillas ¿Quién como yo que tu alma consuma? Yo le quité las cuatro, baby a Maluma Tú eres mi problema, en la cama eres otro sistema Peligrosa pero es que tú sabes Que el fuego sirve cuando quema Por ti Mario resucitado Mis poderes todos son infinitas Dime si él ya no te quiere Pa' que bajes pa' casa o yo te visita Dime si llega hacia o si le llego Que las horas me siguen pasando Y las ganas me siguen matando Aquí en el chalet Aquí en el chalet Aquí en el chalet Bebé Me quita la Jessy Lomé Bebé Moline como es También fumamos puré Tú tienes mi nombre tratado en la espalda Y tú quieres este bicho tratado en tu nalga Tú misma lo aguantas pa' que no se salga Me muerde cuando esta bella caí mala Tú te vas a venir en el chalet Fumando y bebiéndome La baby tiene un flow de Paris Hilton A la iPhone 7 le quita el ringtone Aquí se entra no sale Bienvenidos al chalet Pa'l carajo, la concha y el Hilton Pero ahora se está dirigiendo Asia Mi cuarto no ha fumado y está reacia Pero si le doy todo lo que tengo en la farmacia Me pone todo en la cara Reguidad de la fascia No bregues chiquital Vamos a echar dos polvos pa' darle ristal Abre la ventana para que te escuchen gritar Y nos vea todo el mundo como en la casa de cristal ¿Qué tal? Si llamo a una amiga que aquí todo se vale Y que nos lo cuente pa' que no lo sale Los vecinos con los chokers de que estoy con Soul Todos los días esto es un entrisale De mujeres pelinegras De mujeres pelirubias De mujeres super finas De mujeres super sucias De mujeres que solo me buscan en la noche Cuando están bellacas y solas Que nos envolvemos chingando en el cuarto Y no vemos pasar ni las horas En el chalet En el chalet Si llama a tu novio contesta y dile Que estás con Pucho en el chalet Mi vado bebé Te llamo el chalet La pasamos como dos Aquí nadie nos ve Tengo tu yacuzé Pa' que te puedas mover A tu novio cuéntale Como te lo voy a poner Llegaste a mi vida cuando no lo esperaba Tu encima de mi cama como te imaginaba Tu cuerpo me trajo recuerdos De todas las noches que pasé contigo Sabiendo que yo no te tengo Soñaba que lo hacías conmigo Mami yo te imaginé Tu dabas mil vueltas mami dentro de mi cabeza Y yo te imaginé Besándome así de rico Como me besas Tú me besas como a mí me gusta Yo te imaginaba Besándome en la boca Cada vez que te pienso Tú haces que me olvides de todo Yo vivo esperando el momento Baby que estemos tú y yo solo ¿Cómo estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir? Llegame, man, ¿cómo te vas? Ya quiero tenerte En el lugar donde estemos tú y yo aparte Déjame trabajarte No te imaginas las cosas que yo quiero hacerte Baby Los labios morderte A Dios que bendiga mi suerte Prometo, bebecita, que si yo te tengo no voy a perderte Ya no me veo solo Ni haciéndolo con nadie Sin ti me falta todo Sin ti no siento el aire Dale sueltas del pelo Que la ropa se caiga pa'l suelo Y cuando terminemos y te quedes dormida Los sueños te vuelan Mami, yo te imaginé Tú dabas mil vueltas, mami, dentro de mi cabeza Y yo te imaginé Besándome así de rico como tú me besas Tú me besas, yo te beso, yo te imaginé Tú dabas mil vueltas, mami, dentro de mi cabeza Y yo te imaginé Besándome así de rico como me besas Tú me besas como a mí me gusta, bebé Baby, ven, entrégate sin miedo No amarres fuego, contenerme no puedo Me gustan todas esas cosas que me hacen Tú me llenas, tú me llenas Y tú me satisfaces Y yo pego tu pecho a mi oído para sentir tu corazón Y despierto de lo que imagino y tú no estás, tú no estás De tan solo pensar que despiertas conmigo pierdo la razón Luego cómo hago si tú no estás, tú no estás Me monto en la guagua Prendo un fili de camino pa' mi apartamento Me acuerdo cuando lo hicimos en el estacionamiento Las percas y los mentos Mera, baby Cuando te viniste me mojaste el asiento Mera, baby, yo siempre te tengo en mis pensamientos Antes yo volaba con el viento Pero hace tiempo que yo no siento lo que yo siento Ves de palmola gastar, toma diez mil quinientos Yo sé que a veces yo te miento Y que a lo mejor es tarde cuando yo me arrepiento Pero encima de mí ninguno hace tus movimientos Baby, tú eres mi loca Tú y yo somos oscuros como la coca Qué linda tú te ves sin ropa, baby Hoy yo te lo voy a hacer hasta el amanecer Tú te olvidas de él cada vez que tú brincas encima Ella quiere que la lleve hacia el otro nivel Ella me llama pa' que le dé y que la llene de becer Baby, vamos a hacerlo bien rico Bebiendo y fumando hasta las cinco y pico Baby, vamos a hacerlo bien rico Bebiendo y fumando hasta las cinco y pico Baby, vamos a hacerlo bien rico Bebiendo y fumando hasta las cinco y pico Baby, vamos a hacerlo bien rico Bebiendo y fumando hasta las cinco y pico Ay, mami, vente encima pa' verte gritar cuando estemos chingando Que yo soy el chamaquito más pegado en Puerto Rico Tú tranquila, sigue brincando Yo la tengo bebiendo Linky, ya no le gusta el whisky Ella me mama el bicho donde sea, le digo mi Mónica le winky Por parito y cobrando tres milki La odian como odian a Pinky Anuel ellos saben que yo también tengo la foria Bajo el ayer si de no win Anonimo con la combi de ley Ella le gusta el de la borronca que no usa delay Que cuando se tragó la leche mía le sabía Gría como el jugo de Kool-Aid Fumando en el Lambo de Jay De camino pa' la mansión que tiene en Calle Tiene la once bull grey Ella quiere poses de maya y no las sombras de Grey Baby vamos a hacerlo, bien rico Bebiendo y fumando hasta las cinco y pico Baby vamos a hacerlo, bien rica Bebiendo y fumando hasta las cinco y pico Baby vamos a hacerlo, bien rico Bebiendo y fumando hasta las cinco y pico Baby vamos a hacerlo, bien rica Bebiendo y fumando hasta las cinco y pico Ella quiere que la lleve hacia el otro nivel Ella me llama pa' que le dé Y que la llene de vencer Qué rico como el tese gringo Ella dice que yo soy el tipo Si su ego se pone bruto Mínimo son ciento y pico En la cama me dice baby Mátame como Stephen Curry Tranquila más easy que no hay hair Que acabo de prender uno de blueberry Me gusta así que seas bien puta Que cada posición te la disfruta Más yo la trato mal y más me quieren Así de lo caso todas las mujeres Más la picheo y más te me dicen chulan Por eso me convierten hijo de puta Y así soy Pero vuelven siempre por como le doy Me piden cariño ni tampoco amor Si solo pa' chingar es que le doy un call Por eso soy un puto Me enamoro de la clave y punto Se aburren si la tratamos bien Siendo hijo de puta me va bien Por eso soy un puto Me enamoro de la clave y punto Se aburren si la tratamos bien Siendo hijo de puta me va bien Baby yo soy un hijo de puta y yo sé que tú también lo eres Todos los hombres son iguales pero también son iguales Todas las mujeres Les gustan los malos y nada más te buscan cuando les conviene Pero conmigo se jodió porque hago lo que quiero y no lo que ella quiere Ella se hace la dura pero mientras peor la trate Más se enamoran tratan de envolverte y te chulan Pero se encojonan si tu vida no la controlan No es que yo sea malo es que yo soy así Así que baby no te asustes No te gustan las mentiras pero te encanta el amor de embuste Nadie como yo un flow diferente se ve de lejos En el 911 en arroz 22 Yo tengo a 20 como tú así que bájale dos A mí no me pidas amores ni vengas donde mía a hacerte la víctima Que pa' ti no hay tiempo porque en mi lista tú eres la última Por eso soy un puto No me enamoro, me la clavo y punto Se aburren si tú la tratas bien Siendo un hijo de puta me va bien Por eso soy un puto Me enamoro, me la clavo y punto Se aburren si la tratamos bien Siendo un hijo de puta me va bien Soy un hijo de puta y lo sabe Pero como yo no hay quien se le encaje No hay forma de que le baje Si siendo un cabrón me funciona tan sin que me faje Le canta como la maltrato Me quita siempre lo de bellaco Se lo metí y le hago lo de chapo Se lo echa dentro y termina y me cago No me quejo, me va bien De culito ya tengo cien Pero si las mujeres pueden Yo puedo ser siendo puto también Siendo un cabrón me va bien De culito ya tengo cien No me enamoro de nadie Estoy pendiente a los billetes de cien Puto no me enamoro No me enamoro me la clavo y punto Se aburren si tu la tratas bien Siendo un hijo de puta me va bien Yo no entiendo cual es tu juego Si sabes que siempre vuelves a mi Pa' que te lo meta de nuevo Como la ultima vez que te lo metí ¿Por qué te mientes? Si sabes que te gustó Tu ojita es la bellaquera que no decimos ¿Por qué te mientes? Si sabes que te gustó Tu ojita es la bellaquera que no decimos Dime pa' que es la mentira Si como yo nadie te vira Se nota por como me mira Que nadie te llena y por eso me tira El que juega con fuego se quema Dime baby cual es tu problema Te jode que no exista nadie Que como yo a ti te cambie el sistema Tu eres bellaca lo se Te encanta chingar conmigo lo se Quieres hacerte la fina Pa' que yo me poke y te siga También yo lo se Pero estas jodida conmigo Porque yo se cual es tu meta Y se que vas a terminar llamándome Pa' que yo vuelva un dedo meta ¿Por qué te mientes? Si sabes que te gustó Tu ojita es la bellaquera que no decimos ¿Por qué te mientes? Si sabes que te gustó Tu ojita es la bellaquera que no decimos Me ve y no se aguanta las ganas Y en la calle diciendo que no es ni mi pana Llega la noche y se va en la mañana Pero en el día ni me llama Bañarita se va de mi casa Cuando en la cama ya le hice mil trucos Ella es una maleducada Pero en la cama yo soy quien le educo Le gusta sentir mi fulete Loca que la amarre con soda y la quiete Le pichea al que no tiene ticket Le encanta dormir la ropa de en billete Le gusta todo eso La película full en exceso Dos pastillas y nos fuimos pa'l sexo Aún no se acaba y yo vuelvo y empiezo ¿Por qué te mientes? Si sabes que te gustó Tu ojita es la bellaquera que no decimos ¿Por qué te mientes? Si sabes que te gustó Tu ojita es la bellaquera que no decimos No se que es lo que hay en su mente Yo le doy los de 100 No le gustan de 20 Siempre que chichamos el lobo Te le amanecemos Como el mal de frente Tu le quieres mentir a la gente Porque tu te mientes Baby que te pasa Si a ti yo te lo metí por atrás y por al frente Tu sabes que los dos somos adultos Yo te doy como Pandere te culto Yo tenía un par de enemigos ocultos Por eso ando con un palo en el bulto Chiquitita no mientas Eso no dice cuando encima mío tu te sientas Baby yo soy un chamaquito Pero tengo el bicho con un peine 30 Porque te enochicha como yo Canales eso Que son los 90 piquete mi amor Conmigo se envuelve Se olvide de ese sentimiento Me diseño un El All Star baby Porque como yo ninguno le da Dile Melly Me llamas y chichamos si te vas con él Tu dices que lo amas pero eres infiel Si te lo haces no te puedes venir Yo te doy bien duro mujer te hago sentir El no chicha como yo Te llamo fumamo pegamo me vengo adentro Conmigo se envuelve se olvide de ese sentimiento Pelea me ronca pero no se va Porque como yo ninguno le da Y el no te chinga como yo Y el no te chinga como yo Fumamo y cada vez que lamento me vengo adentro Conmigo se envuelve y no mezcla los sentimientos Fumamo y cada vez que lamento me vengo adentro Me pelea pero no se va Bebé que te espera Si tu novio se virila Puyo pa allá afuera Yo se que no me soporta Pero pa chingarle en llamarme Tu eres la primera Lambert te entera Yo traje Cristina Falta mi aguilera Darte en la bañera Que quiero comerte como polilla en la madera Te explico como es que lo hiciera Tu eres una guerrera Te gusta chingarme porque soy el único Que te gana en la carrera De la bellaquera Le gusta ver cuando me vengo Me agarra por el bicho Y en la cara se lo restiega Yo se que me usa solo pa chingar Pero Mickey nunca se le niega Baby Tu gato me hecha a la izquierda Tu me haces un jiki en la derecha El siempre esta hablando mierda Dile a ese pendejo que soy corto y me hecha Bum 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 el me está de pezuña Se lo meto y siempre me aruña En la margarita se hace la uña Como mi gruñona a mi nadie me gruña Ey Yo chicho mas que ese fulano Le meto los dedos me cabe la mano Yo se que es mesera privado la llamo Me dice la jodien siempre que chingamos Echamos dos polvos a veces hasta cinco La cojo por pelo la inco la inco El es cuatro cinco soy el hombre goma El no chinga bien trinco Te llamo fumamo pegamo me vengo adentro Conmigo se envuelve se olvide de ese sentimiento Pelea me ronca pero no se va Porque como yo ninguno le da Y el no te chinga como yo Fumamo y cada vez que lamento me vengo adentro Conmigo se envuelve y no mezclan los sentimientos Fumamo y cada vez que lamento me vengo adentro Me pelea pero nunca se va Conmigo se viene de domingo el lunes Dubla turno todos los weekendes Baja pa casa pa que el EP me lo cheque A esa demonia le gusta hacer que yo pegue Pa que le quite el pantico en la boca Como ninguno otro ayer se lo ha quitado La baba del crico es la que usa para lubricarle el culo Tiene marido pero se siente mas caliente que apela Por eso le doy sin escudo Se trinca y siento que me esta amarrando el bicho con un nudo Se me trepa encima me hace venir y me grita salud Cuando adentro de ella yo estornudo Se pone bellaca cuando las nalgas le dan La pongo en posición de perro y le doy bicho Porque esa a ti le gusta la carne no come pro plan El no te chinga como yo te chingo no Se paso a la lengua hacia la derecha Siento circulito encima del clito como un reloj La baby tiene una fitotin Le doy cuando le voy a hacer cloaking Quiero black y no quiero ir notic Bebe noticolo pero estoy exotic Quiere que lo ponga inside Que mi miembro la lleve al skype Como Rihanna no la hito Y que la estudio y le hago un emma rai Yo a mi me preocupo No me escribo y sabe que yo soy un puto Nunca nunca le discuto Si discuto chingando se olvide en minutos Como yo no le dan Trae lubricante para la intensidad Y como mata la curiosidad En mi mentira yo soy su verdad Me llamas y chichamos si te vas con él Tú dices que lo amas pero eres infiel Si él te lo hace no te puedes venir Yo te doy bien duro mujer te hago sentir Baby Hoy yo salgo a buscarte Cuando sea tarde Cuando sea tarde en la noche Aunque a mi no me conoces La luna no se esconde Beba Cuando sea tarde en la noche Aunque tú a mi no me conoces El sol va a ser El sol va a ser que nos arrope Por las noches mujer Me metí esperando a tus boys Para salirte a buscarle este Royce Te encanta como yo te doy No soy romántico como Free Royce Jálame por la cadena Yo soy tu pasión y tú eres mi nena En el baño En el baño te espero en cuero Le di tanto funde almillero Prendemos un roche entero She fucks como mi se lo meto completo Encantado con el reto De lo que hicimos en la noche En la noche No me olvido de eso Cuando sudamos en el coche Tu lo sabes y entonces Mis cadenas son oro no bronce Facts Nos endrogamos los dos Te quitas la ropa y pareces bella Beba Cuando sea tarde en la noche Aunque tú a mi no me conoces El sol va a ser quien nos arrope Por las noches mujer Dímelo ma, que vas a hacer Como Kirino y Aguel Coronet Tengo la funda, los kilos pasé No soy novelero García Márquez Los chavos los doblo, los multipliqué Yo soy tu Marc Antoni, tú mi López Tu culo grande me tiene sin ver Que hay más femeninas en los Frank Rijuez F.N.E. Pa' to' el que se te acerque Yo no soy posesivo, pero quiero que te me entregues Que tú te me envenenes y que nadie te toque Yo no voy a permitir que otro hijo de puta te roce Beba Cuando sea tarde en la noche Aunque tú a mi no me conoces El sol va a ser quien nos arrope Por las noches mujer Estaba loco por verte Y en mi cama tenerte Borracho y loco buscando Donde puedo meterte Enrolando un par de blones Dime quien carajo te hizo Si fue Dios o el diablo Fue tu cuerpo que a mi me hechizo Tú vales más que un octavo mujer Cubana reloj y abrigo de piel Me tienes en un trase, yo no sé qué hacer La puta como Pablo me quieren tener Yo vine por ti detrás de ti Que nadie a ti se te pegue Y apagamos la movie A ver quién se atreve Baby Cuando te pilles por la noche Quizás tú no me reconoces Soy el man que te lo puso Al que todo eso le dio uso Al que te lleno de brazo Hoy paso a tu casa como a las doce Ponte lo primero que vea en el cruce Después que te martille en 21 Ya no vas a querer que cambie pose Yo tengo la receta pura Que hace que te jure si nadie te cura Que no lean conmigo ese culo me jure Yo loco por ver desnuda esa hermosura Tu teta la quiero ver brincando Jue en mi cara baby cuando te de Demonia trépate me encima Y mueveme ese culo aquí nadie te ve Somos tú y yo En un cuarto quemando La nota no baja Sigue subiendo y dinero seguimos sumando Solo quiero saber si tú estás bien Porque te fuiste si yo no te traté mal Jugaste el juego y yo jugué también Y te diré que no te puedo enamorar Quiero saber si tú estás bien Porque te fuiste si yo no te traté mal Jugaste el juego y yo jugué también Y te diré que no te puedo enamorar Yo te lo dije que no te envolviera Que me hablaras claro que no me mintiera Sé que en tu cuarto llorando te encierra No puede ser aunque yo lo quisiera Hay una jefa que en casa me espera Vivo a los locos, vivo a mi manera A veces tropiezo por la bellaquera Soy un hijo de puta, tú y yo somos candela May, tú conoces la situación Somos protagonistas de la misma misión Tú lo sabes, siempre que roba mi atención Hacemos lo que sea por un rato de acción Mi bebé, aunque chinguemos los dos Tenemos que irnos antes que salga el sol Sé que te causas dolor Eso pasa mi amor porque nadie manda en el amor La verdadera vuelta Si sale ma y deja la puerta cerra También quedo triste cuando tú te vas También pienso en ti cuando aquí tú no estás Quiero volver a verte Solo quiero saber si tú estás bien Porque te fuiste si yo no te traté mal Jugaste el juego y yo jugué también Y te dije que no te puedo enamorar Quiero saber si tú estás bien Porque te fuiste si yo no te traté mal Jugaste el juego y yo jugué también Y te dije que no te puedo enamorar Solo quiero saber Bebecita que fue lo que a ti te hizo ver Que ahora tú no me quieres ni ver Y la historia borrarte de papel Le haría lo que fuera por volverte a tener Y si te tengo no te voy a perder Y si te lastime mami fue sin querer Jugamos al juego y te tocó perder Yo te voy a dar pa' las tetas y el booty Pa' que te vayas per beauty Pa' tu novio tengo la cola duty Pa' fumarle un poco de peber frutti Ponerte a gritar como hacía paparotti Gata' el par de pesos después caga el floppy Escuchando todos mis temas en el spot La nota más cabrona que adentro es hipote No me estás entendiendo lo que te estamos queriendo hacer Nos hemos hecho como cuatro veces Este hombre tu cuerpo merece Hay posiciones que te quiero hacer ¿Cuáles son las que te dan placer? Y dime cómo es, eh Baby dime cómo es, eh Dime qué tengo que hacer, eh Pa' tu cuerpo con placer Pa' que conmigo te venga de una vez Dime cómo es, eh Baby dime cómo es, eh Dime qué tengo que hacer, eh Pa' tu cuerpo con placer Pa' que conmigo te venga de una vez, eh Dime bebé qué hay que hacer, pa' tu cuerpo con placer, bebé Te gusta de par lado, frente de lado, pa' yo empezar a meter, yeah Dime que te vuelve loca, que te muerlan toda la boca Poco a poco te quitan la ropa, mientras con tu cuerpo tú lo provocas Tienes cara de actriz, eso es lo que me pone mal a mí Está dura sin darle aquí, es colombiana y vive aquí, aquí Se parece a Jessica Alba, eh Tú me tienes loco con tus nalgas Conmigo fuma y se arrebata Y le gusta que en cuatro la aparta Dime cómo quieres que te ponga, eh Dime qué es lo que te vuelve loca, eh Me parlo de frente de lado, bebé Dime qué es lo que hay que hacer Pa' tu cuerpo con placer Y dime, bebé, y dime cómo es, eh Baby, dime cómo es, eh Dime qué tengo que hacer, eh Pa' tu cuerpo con placer Pa' que conmigo te venga de una vez Dime cómo es, eh, eh Baby, dime cómo es, eh, eh Dime qué tengo que hacer, eh, eh Pa' tu cuerpo con placer Pa' que conmigo te venga de una vez, eh Cómo escucho tu domingo Cómo inhalo tu suspiro Cómo me vengo contigo lentamente, eh, eh Contigo me transporto a otro mundo, bebé Y nada más tocar tu piel, yeah Uh Quiero que me lo hagas como si mañana me fuera a morir, eh Imagina que yo soy tu cañe y tú eres mi king, eh Fumamos Roma y Julieta, nos fumamos una seta Estas seamos los dos y ponemos música de David Guetta Dime cómo yo te hago venir y te pongo a brincar aquí encima de mí Cómo hago que te mueves todas y que grites duro, dame más papel, yeah Dime cómo yo puedo hacer, pa' hacerte sentir la vez Cómo hago pa' que tú nunca te quieras Ella me dice que la llame, llame y yo quiero que me lo mames Dime qué hacer, te quiero comer, toda la noche te lo voy a meter Ella me dice que la llame, llame y yo quiero que me lo mames Quiere que llame, quiere que llame y yo que mames Qué rico, qué rico se siente, mamita a mí tú no me mientes Quiere que la llame, que le extrañe y la ame y lo que ella no sabe Que mi corazón no cabe, sin sentimiento, el corazón frío Mami no te miento, estoy vacío, no siento amor ni siento cariño Yo solo quiero ese totito lampiño Y muy rico me lo mama, siempre que la llame pa' que venga a mi cama La trato como puta y es una dama, chinga porque le gusta no por mi fama Ella me llama, yo le picheo siempre con un drama Porque no la veo, no es mi culpa, te enamoraste mi huevo No soy tu gato, mucho menos tu jevo Cuando yo te llame Mike, como está Ibai No me tires perfect time, que pa' ti no hay time Yo solo quería montarte y darte una ride Pero te enamoraste y quieres cantarte de like Si quieres chingarle entonces yo bajo Busco una excusa pa' no ir pa'l trabajo Solo con tarde comerte esos gajos Si quieres cariño vete pa'l carajo Ella me dice que la llame, llame y yo quiero que me lo mames Quiere que llame y yo que mames Dime que hacer, te quiero comer Toda la noche te lo voy a meter Sube pa' mi cuarto y dime que quieres Yo te prefiero de todas las mujeres Si estás soltera, tú quieres que llame Tú quieres que la copa te la derrame, mames Te habla tu favorito, comerte completa como te lo explico Ay que rico, eso allá abajo blandito Tú eres mi gatita y yo tu gatito te aruño Todos los días a la espalda Y cuando lo hacemos te doy en la nalga Tú sabes que tú eres una palga Vamos a dejar todas las cuentas salda Que rico, cuando lo hacemos en la cama Y vuelve y me llama pidiéndome flama Dime bebé, que vamos a hacer Si tú sabes chula que te voy a complacer Ella me dice que se pone inquieta Que si son las lipos, las nalgas y las tetas puñetas Te pusiste durotas Rica, rica, con grandes tetotas Mamá sosta, voy a ponerte de capota Yo sé que conmigo te lo eché en la boca Y dime, si conmigo te envuelves Pa' cuando te llames, a ver si resuelves Ahora que todo cambió Ahora que me ve en carro diferente Que mi nombre se pegó Después que pa' ti yo no era suficiente Que ahora le falta el amor Y que ella siempre me tuvo presente Resulta que yo borré Pero ella nunca me sacó de su mente Parece que no se olvidó Que me quiere ver Ahora sí se convenció Que yo soy mejor que él Me ve por televisión Le dan ganas volver Quiere sentirse como La hice sentirla ayer Parece que no se olvidó Que me quiere ver Ahora sí se convenció Que yo soy mejor que él Me ve por televisión Le dan ganas volver Quiere sentirse como La hice sentirla ayer Si no estoy en un party estoy en un avión Clavándome putas de televisión Ahora vivo en los hoteles Ahora me siento cabrón A los 20 soy casi millo Sin prendas como quiera brillo No llames pa' acá pa' volver Que ya tú no vas a ser la dueña en mi castillo Ya tú pasaste de moda A mí no me busques, a mí no me jodas Siempre hay una que por otra boca Pero los peces en el agua no se ahogan Ya yo estoy parado en la mía O sea ando de noche y de día Ahora tú quieres pero estás jodida Porque era cuando yo quería Parece que no se olvidó Que me quiere ver Ahora sí se convenció Que yo soy mejor que él Me ve por televisión Me dan ganas volver Quiere sentirse como La hice sentirla ayer Parece que no se olvidó Que me quiere ver Ahora sí se convenció Que yo soy mejor que él Me ve por televisión Y le dan ganas volver Quiere sentirse como La hice sentirla ayer Pero creo que es tarde Porque ya conocía una parte Que de mí sacan los sentimientos Y no creo que vuelva a pecharme Ahora tengo una mami que se ve más buena No me jodas, no me celas Ya se acabó esa novela Ahora te toca llamarme en privada Y quédate calla' Ya tú eres la realidad Antes tú eras prioridad Y última vez Que tú me llamas Porque el número lo voy a cambiar Ya no dejo a Torre Si quiero chingar Si yo es quien alejo a la que le voy a dar De verdad yo no pierdo tu tiempo Que ya no te lo meto más Que te hace pensar que vuelvo pa' atrás Si no te quedaste cuando no vienes Mira como cambió la vida Ahora te toca vivir en un infierno Confírmate con lo que tienes Porque pa' atrás yo no voy a ir